En otro tema, el PAN guanajuatense denunció al Verde Ecologista de México ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, por la entrega de tarjetas de descuento personalizadas. Así lo dio a conocer Alfredo Lin Altamirano, dirigente de Acción Nacional de León, quien sostuvo que el Verde ha violentado la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de que utilizó el padrón electoral con fines comerciales. El líder Blanquiazul mencionó que es mentira que las tarjetas de descuento estén destinadas únicamente para los militantes del Verde, esto porque los plásticos han llegado a militantes panistas, entre ellos Alejandra Reynoso Sánchez, candidata a diputada federal por Acción Nacional. Apuntó también que la empresa encargada de la emisión de la tarjeta Más Descuentos debe ser investigada por la utilización de datos personales. El panista dijo que es una mentira, que existe un error en las bases de datos de los militantes, posibilidad que apuntó en días pasados Carlos Chacón Calderón, coordinador estatal del Verde. Del mismo modo, Lin Altamirano criticó el hecho de que el coordinador señalara que la entrega es un asunto de la dirigencia nacional de su partido y dijo que es imposible que se desvincule de dicha instancia. Vamos a escuchar a Alfredo Lin. Nosotros venimos de un proceso de establecer la democracia en México desde hace muchos años, la hemos ido construyendo con mucho trabajo, no nada más nosotros, muchos hemos abonado para que haya procesos democráticos, procesos limpios, equitativos, etcétera, pero esto está violando el más elemental de los principios que es el principio de legalidad. Si el Partido Verde no quiere abonar a la democracia en México, que lo diga con toda claridad, que se dedique a asuntos comerciales y que entregue su registro a las autoridades electorales, que se deje de competencias electorales, que se dedique a lo comercial. Si se va a meter a los asuntos democráticos, nosotros tiene que acatar lo que las autoridades electorales están imponiendo. Bueno, de acuerdo con el líder del PAN local, el Verde de Guanajuato utiliza las mismas estrategias que las del Verde en lo federal. Aseguró que prueba de ello es que hay dos modalidades de tarjetas, una nacional y otra local. Asimismo afirmó que el hecho de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó frenar la entrega de tarjetas y el otorgamiento de descuentos, el delito ya ha sido cometido. Vamos a escuchar su opinión. Por supuesto que no, es una mentira más para tratar de eludir y para tratar de encubrir el problema en que se han metido. Que se metieron ellos como partido político y que están metiendo a esta empresa de más descuentos y más beneficios. Ellos metieron a la empresa en un problema porque usaron datos electorales para un asunto comercial. Y está prohibido para los partidos políticos. Entonces, Chacón miente. Que nos digan la verdad. Que nos digan la verdad que se equivocaron. Que paguen las multas y que dejen de seguir violando la ley. Bueno, y en el otro lado de la moneda, Liga Altamirano apuntó que la entrega de tablets que realiza el gobierno del estado de Guanajuato es distinta a la entrega de tarjetas de descuento. No obstante, mencionó que tendrán que ser las autoridades electorales las que hagan su trabajo y pongan en su lugar a cada quien. Al ser cuestionado respecto a la queja que el Verde interpuso contra el PAN en lo local por considerar el contenido de la propaganda blanqueazul como un acto anticipado de campaña, el dirigente aseveró que mientras su partido presente evidencias, el Verde presenta interpretaciones.